Alrededor de 600 estudiantes de últimos años, tesistas y egresados de la Universidad del Bio Bio, visitaron la Feria Laboral UVB 2013, instancia de acercamiento de las empresas privadas y organismos del Estado con los estudiantes y egresados de la Universidad del Bio Bio y que en esta tercera versión se inició con el seminario Competencias para la Inserción Laboral, en el que se trataron temas como Innovación Abierta, presentada por Ari Berman, representante de la empresa 3M, Marketing Personal, expuesto por Ninón Gégo, directora de Extensión de la Universidad del Bio Bio. Otros temas fueron cómo redactar el currículum vitae y claves para la entrevista personal, entre otros. La doctora Elizabeth Grandón, directora general de Relaciones Institucionales de la UVB, destacó el valor de la vinculación de los alumnos con su futuro campo de ejercicio profesional. Todas estas herramientas fortalecen sus competencias laborales para una mejor inserción en el campo laboral y lo importante es que sean con un sentido social, de manera que podamos cooperar y colaborar y contribuir a una mejor sociedad en la cual nos desarrollamos. Por su parte, los alumnos agradecieron la oportunidad de conocer el posible campo laboral para sus carreras y las exigencias que te presenta. Claro, es una buena posibilidad de tener a las empresas, poder hacer algún tipo de contacto directo, cualquier consulta directamente, no a través de correo. Debería darse más en el año, varias veces más y que se haga más masivo, se llamen más personas y para que lleguen más personas que son profesionales, los alumnos que están en cuarto o quinto año, que ya están a punto de egresar, para que aprovechen esto. Esta tercera versión de la Feria Laboral 2013 de la UVB contó con la participación de 32 empresas y entidades del ámbito privado y estatal, seis unidades de la UVB, la Dirección de Relaciones Institucionales, Formación Continua, Voz Grado, Incubadora de Empresas, Formación Integral y el Programa Especial de Continuación de Estudios. Alrededor de un centenar de alumnos participaron en el seminario sobre competencias para la inserción laboral y alrededor de 600 alumnos y egresados de la UVB visitaron la feria.